Una anaconda común mide unos 4,5 metros de largo y puede atrapar a un ciervo y romperle las costillas en unos 5 a 10 segundos. ¿Qué caza entonces este monstruo de más de 10 metros de largo? ¿De verdad siguen existiendo dinosaurios en Brasil? Se trata de la anaconda más grande jamás encontrada en la historia. La encontraron en el estado de Pará, cerca de las cuevas de Altamira. No olvides este nombre, es exactamente el lugar al que nunca vamos a ir de vacaciones. Si la serpiente pudiera sostenerse en la punta de su cola, podría asomarse a la ventana de un cuarto piso. Lo más sorprendente es cómo se descubrió. En el estado brasileño de Pará, se estaba construyendo una represa de agua y para ello se estaban socavando las rocas cercanas al complejo de cuevas de Altamira. Un trozo de roca se desprendió y abrió un pasaje hacia la cueva, donde se encontró la serpiente. Estaba viva, pues las rocas no la habían alcanzado. Pero, ¿quién sabe? Quizá el monstruo podría haber sido capaz de sobrevivir a la caída de una roca sobre su cabeza. Imagínate la conmoción de los obreros. Accidentalmente encontraron un agujero negro en el suelo. Entraron en él y, como si fueran los personajes de una película, se toparon con una serpiente del tamaño de un autobús. ¿Cómo reaccionarías ante este hallazgo? Por suerte para los obreros, el reptil estaba un poco conmocionado por la explosión y la insolencia de los patéticos humanos, así que no atacó a nadie. Los humanos tuvieron suerte. Con su tamaño, la serpiente solo podría haber sido derrotada por un equipo de fuerzas especiales, con casi 10 metros de largo y casi un metro de diámetro. En otras palabras, era varias veces más gorda que las serpientes normales. Para levantar un gigante así, se necesitaría una retroexcavadora. Esto significaba que la serpiente podía derribar un buey o un semental. Si hubiera elefantes en Brasil, estarían amenazados. Una serpiente tan grande podría acabar fácilmente con un elefante joven. Pero no te preocupes. Nadie ha experimentado y ninguna serpiente se ha enfrentado a otros animales grandes. Pero si la anaconda común es capaz de atrapar ciervos, entonces esta serpiente tan singular podría derrotar a cualquier animal sudamericano, ¿no te parece? Lo más probable es que esta serpiente haya alcanzado un tamaño tan gigantesco gracias a las buenas condiciones de vida. Abundante comida y aire cálido y rico en oxígeno de su hábitat. Probablemente se alimenta de grandes animales que entraban en sus dominios de la cueva sin tener cuidado. Normalmente una anaconda puede sobrevivir durante varios meses sin comida debido a su lentísimo metabolismo. Esta serpiente, sin embargo, parece que nunca ha pasado hambre. Pero todo esto es una especulación. Algunas serpientes son tan superiores en tamaño a sus homólogas que parecen miembros de especies diferentes. Sería como si un perro pastor alemán normal tuviera un cachorro que creciera hasta el tamaño de un oso. Pero los científicos aún no saben por qué hay tales gigantes entre las serpientes. Aunque se piensa que la longitud media de una anaconda oscila en torno a los 4,5 metros, los investigadores encuentran cada vez más ejemplares en los objetivos de sus cámaras que se salen de esta estadística. Por supuesto, esto puede deberse a que los investigadores se aventuran cada vez más en los rincones más impenetrables de la cuenca del Amazonas y pueden encontrar y filmar serpientes que antes solamente eran legendarias entre las tribus locales. Pero es muy posible que los reptiles hayan empezado a crecer mucho más. Al fin y al cabo, los jaguares y los cocodrilos son cada vez menos numerosos y el lugar del superdepredador en la cima de la pirámide alimenticia está vacío en algunos lugares. Gracias a la falta de competencia, la anaconda podría intentar ocupar el lugar del rey de la selva sudamericana. En ese caso, hemos sido testigos de su salto evolutivo. ¿Qué te parece? Responde en los comentarios. Eso es lo que los viajeros del Amazonas consiguen captar en cámara de vez en cuando. Máxima longitud. Y ni siquiera John Wick le gustaría esa idea. Enfrentarse a unos matones con un lápiz es una cosa, pero lanzarse al agua con este monstruo es otra muy distinta. Pero como la anaconda nadó lo suficientemente cerca del barco, se puede entender que su longitud total se acerca a los 7 a 9 metros. Menos mal que la serpiente fue demasiado perezosa para atacar el barco. Quizás si se enfadara, sería capaz de volar el barco o incluso de romperlo. Además, a veces hay tomas más increíbles. Por ejemplo, en las que una serpiente nada por un río bastante ancho, no a lo largo, sino a lo ancho. Es difícil estimar su tamaño real, pero superan claramente los datos medios. ¿Estás de acuerdo? Es especialmente aterrador encontrarse con una serpiente así en tierra. Imagínate, vas caminando por la orilla y notas como algo se retuerce cerca. Y entonces miras y ves como ese algo se extiende a lo largo de un enorme árbol, se mueve y está claramente descontento con tu presencia. Hay varios lugares en el mundo donde viven las mayores serpientes de nuestro tiempo. Se trata de regiones con climas húmedos y muy calurosos. La cuenca del Amazonas, África Central y la franja ecuatorial de Asia. India, Tailandia, Camboya y Malasia. Asia ha sido especialmente afortunada. Allí viven las pitones más grandes y ni siquiera una, sino dos especies diferentes. Oficialmente, la longitud de la pitón reticulada oscila entre los 7 a 7,5 metros. Esto es suficiente para cazar grandes antílopes y defenderse de los leopardos. Sin embargo, hay pruebas de que estos gigantes pueden crecer hasta 12 metros. Curiosamente, son mucho más pequeños en cautiverio que en la naturaleza. Incluso a pesar de la seguridad y la abundante alimentación en los zoológicos y terrarios, las pitones reticuladas rara vez crecen más de unos 4 a 5 metros. Quizás se estén debilitando sin el espíritu de la libertad. O todo es culpa de un hábitat grande pero limitado. Ahora vamos a hablar de la pitón de la India, que puede llegar a medir hasta 5 metros, lo que es prácticamente la norma para esta especie. También existen ejemplares más grandes. Sí, esta pitón no es tan grande como la reticulada, pero es enorme y poderosa. Hay leyendas locales que dicen que en Asia se encuentran pitones por lo menos una vez y media más largas. Pero es difícil conseguir las pruebas. Si un reptil tan enorme se mete en el objetivo de la cámara, entonces es posible estimar su longitud solo aproximadamente. El argumento de los partidarios de la existencia de estos gigantes es muy sencillo. Si te encuentras con una serpiente así en la selva, seguro que no estarás a la altura de filmar. Probablemente intentarás alejarte lo antes posible. Y si aún así intentas sacar la cámara, bueno, quién sabe, tal vez las pitones odian a los paparazzi. O más bien los quieren, en el sentido gastronómico. Llama a Gerald de Rivia. Este es un trabajo para un brujo. Pero en 2017, uno de estos gigantes logró ser filmado. Esto ocurrió en una granja de Indonesia, donde se arrastró una de las serpientes más grandes de la historia. Este reptil llegó a medir más de 7 metros y atacó al granjero que la encontró. Afortunadamente, el hombre se defendió e incluso consiguió sacarle la foto al enemigo derrotado con la ayuda de otros aldeanos. Para estirar la serpiente de la cabeza a la cola de esta manera, se necesitaron los esfuerzos de varios hombres adultos, y eso a pesar de que el reptil no se resistió. Me pregunto cómo consiguió el granjero derrotar a semejante depredador. Si te preguntas por qué los datos sobre las grandes serpientes son tan contradictorios, mira eso. Este hombre decidió sacarle una foto a una enorme boa constrictor que se extendía a lo largo de la pared de su casa en Florida. Una persona está lo suficientemente lejos, según su opinión, y toma las fotos de la cola hacia la cabeza. ¿Qué te parece el final? Sí, yo también me voy a secar mis pantalones. África es el hogar de la pitón de Seba, una pitón increíblemente grande que puede competir con cualquier otra serpiente por el título de reptil más grande del mundo moderno. ¿Cuál crees que es la longitud de esta pitón? ¿Tres metros o incluso más? Por supuesto, por muy valiente que sea el investigador, intentar medir con precisión una serpiente viva y posiblemente hambrienta, con una regla en semejantes circunstancias, sería una bobada. Por lo tanto, no nos queda más que hacer conjeturas. Sin embargo, sean cuáles sean las dimensiones exactas, sabemos que una pitón de Seba es tan enorme que es capaz de capturar no solamente antílopes de tamaño medio, sino también una vaca que pesa un tercio de tonelada. La pitón puede digerir esa presa a lo largo de varias semanas. Al mismo tiempo, esta serpiente es lo suficientemente veloz y tiene una columna vertebral tan flexible que puede atrapar presas mucho más ágiles. Por ejemplo, para poder columpiarse y agarrar a un mono. Por lo tanto, ni los animales pequeños y súper rápidos pueden sentirse seguros. Para que la pitón esté contenta, un solo mono no es suficiente. Se necesita la mitad de una manada de estos primates. En la década de los 50 del siglo XX, capturaron una pitón de Seba tan grande que venció y se comió a un cocodrilo adulto. Por lo general, debido a las fortísimas escamas que desempeñan el papel de armadura natural, los cocodrilos tienen una ventaja sobre las serpientes, incluso a pesar de la gran longitud de los reptiles sin patas. Con la ayuda de unas mandíbulas más potentes, el cocodrilo es capaz de agarrar y vencer a una serpiente una vez y media mayor que él. Para ello, sujeta a la enemiga con los dientes y sacude la cabeza para infligirle más daños internos al golpear el suelo. Pero esa pitón era por mucho tan grande que ni siquiera estas ventajas pudieron ayudar a su oponente. Al mismo tiempo, la pitón de Seba, incluso con su monstruoso tamaño, se las arregla para ser una hábil amante de la caza en los árboles. Allí, arruina los nidos de los pájaros y con suerte, encuentra suficientes pájaros adultos. Es increíble cómo las ramas no se rompen bajo el peso de semejante monstruo. Ahora, la pitón de Seba está relativamente a salvo. Pero su hábitat está disminuyendo. Cada vez se ven más serpientes adultas en las ciudades y pueblos de África, a donde se arrastran en búsqueda de comida. Y especialmente a menudo, se arrastran al territorio de las tierras de cultivo, donde cazan el ganado. Por lo tanto, desgraciadamente, esta especie puede convertirse pronto en rara y entrar en peligro de extinción. Si piensas que solamente las pitones más grandes y singulares que crecen una vez y media más que sus congéneres suponen una amenaza, te equivocas. Incluso una serpiente adulta normal de esta especie puede suponer muchos problemas para el ser humano. Este individuo medía incluso menos de 5 metros. Pero luchar con estos músculos de acero bien entrenados sigue siendo una muy mala idea. Incluso si una persona consigue bloquear la boca y evitar ser mordida. Pero no te preocupes. Todo acabó bien para el hombre e incluso para el reptil. Esta persona tuvo la suerte de tener amigos cerca. La serpiente no le rodeó el cuello, sino solamente el brazo, pero fue suficiente para que casi se fuera al fondo. Se salvó gracias a la ayuda de los demás y a las ganas de luchar por su vida. La serpiente no pudo causarle heridas graves y como el hombre estaba apretando las mandíbulas del reptil, éste ni siquiera pudo morderlo. Sin embargo, esta situación seguía siendo extremadamente peligrosa. Aunque tratándose de serpientes, lo mejor es mantenerse alejado de ellas. Por cierto, si quieres que te contemos las reglas de supervivencia en caso de hacer contacto con animales exóticos, escríbelo en los comentarios. En 2016, una de las serpientes más largas y pesadas de Asia fue encontrada durante unas horas. Ocurrió en la isla de Penang, en Malasia. Con una longitud de unos 8 metros, pesaba un cuarto de tonelada. Durante la limpieza del terreno para construir una nueva propiedad, los obreros se dieron cuenta de la presencia de este gigantesco reptil en un árbol. No tuvieron más remedio que atraparla. Para evitar cualquier baja entre el equipo o daños a la propia serpiente, este proceso se prolongó durante un buen tiempo, pero el resultado fue que la serpiente permaneció ilesa. Se puede ver que se limitaron a cerrarle las mandíbulas con cinta adhesiva para que no pudiera morder a nadie. Después, se realizó una sesión de fotos de grupo con ella. Espero que después de eso el reptil fuera realmente liberado. Se necesitó una docena y media de hombres adultos para sostener la serpiente en sus brazos. Esta serpiente ha batido el récord que había ostentado durante años una serpiente llamada medusa. Este es el nombre de este reptil, que se mantiene en Kansas City y ha sido considerada durante mucho tiempo la serpiente más grande que vive en cautiverio. Encantadora, ¿no te parece? ¿No se merece tu me gusta? En general, medusa no es una simple serpiente, sino una verdadera favorita de la casa con el pintoresco nombre de la orilla del infierno. Se trata de un lugar insólito que tiene fama de casa encantada. El dueño de la serpiente, Larry Edgar, comprende perfectamente que el reptil no lo trata con la devoción de un perro para nada. El hombre cuida de la serpiente, pero al mismo tiempo respeta las medidas de seguridad. En primer lugar, la pitón no debe sentirse amenazada. Aunque a menudo se le acaricia, se le coge y se le fotografía, no puede haber movimientos bruscos ni tampoco toques desagradables. Si una serpiente así decide escaparse, ni siquiera una docena y media de personas podrán retenerla. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido ningún accidente. ¿Quieren conocerla como huéspedes de la casa de la orilla del infierno? Además de la precaución, Larry observa otra regla, la alimentación regular. En la naturaleza, las serpientes tienen que pasar mucho tiempo sin comer, lo que las vuelve agresivas. Larry alimenta a su medusa con unos 14 kilos de carne cada semana. Esto está muy lejos del límite. El peso de la propia serpiente se acerca a los 130 kilos. Un excepcional luchador de sumo puede presumir de tal peso. Incluso cuando la serpiente está tranquila, se necesitan entre 12 y 15 adultos para levantarla. Se sabe que Larry alimentaba a la medusa con cadáveres enteros que pesaban unos 40 kilos de una vez, pero era demasiado caro y hacer largas pausas entre comidas es arriesgado. Nunca se sabe cuándo exactamente un monstruo así tendrá hambre. Es decir, te enterarás, pero será demasiado tarde. Por lo tanto, es más prudente mantener a medusa siempre llena. ¿Cómo te parece su nombre? Si tuvieras una de las serpientes más largas del mundo, ¿cómo la llamarías? Responde en los comentarios. Se ha encontrado y capturado otra enorme pitón en Malasia, y se afirma que es la serpiente más grande del planeta. Una afirmación controvertida, pero es que la serpiente es tan enorme y pesada que es difícil que un hombre adulto pueda levantar su cabeza él solo. Las personas que han capturado el reptil afirman que es casi el doble de grande que otras serpientes de la misma especie. Según sus cálculos, la longitud de esta pitón alcanza los 14 metros. El récord tuvo que ser fijado con la ayuda de una comisión especial. Atrapar una serpiente, sacarla y medirla, resulta que esto no es suficiente para estos burócratas del libro Guinness. ¿Te imaginas? Sin embargo, es posible que el tamaño de la serpiente sea realmente muy exagerado. Sin embargo, su longitud sigue superando claramente los 7,5 metros, lo que la convierte en uno de los mayores reptiles del mundo. Estabas esperando que recordásemos a Australia, ¿verdad? Un continente en el que incluso las ortigas pueden causar una agonía que durará semanas, y una gota del veneno de una araña local será suficiente para toda una yeguada de caballos. Tiene que haber un enorme monstruo serpiente. Y está aquí, por supuesto. Es una pitona matista australiana. La serpiente más grande de Australia alcanza más de 6 metros de longitud, aunque hay informes sobre especímenes que crecieron hasta los 8,5 metros. Las hembras son siempre mucho más grandes que los machos, y pueden alcanzar un peso de unos 30 kilogramos. Esta serpiente prefiere las condiciones húmedas. Le encantan los pantanos y estanques, donde nada perfectamente, pero aún así pasa la mayor parte del tiempo en los árboles. Además, también puede hallarse en terrenos rocosos, donde se esconde entre las rocas. Por lo tanto, no es tan pesada como muchas otras enormes pitones, pero probablemente sea la más bella. Sus escamas no solamente pueden variar mucho de color según las condiciones del hábitat, sino que también tienen un intenso brillo metálico. Pero es mejor admirar a este reptil a una distancia segura, ¿no te parece? La pitona matista se basa sobre todo en su capacidad de sentir desde lejos el calor que desprenden los organismos de los animales, por lo que normalmente caza mamíferos. Por ejemplo, ataca a pequeños canguros y otros marsupiales, y también se cuela en las granjas, donde ataca a animales domésticos. La enorme longitud y masa, por supuesto, es genial. Pero el aumento gradual del tamaño de cualquier especie animal es mucho más lento que la disminución de vida a condiciones desfavorables. Es decir, se necesitan literalmente un par de generaciones de vida en malas condiciones para que una serpiente joven sea mucho más pequeña que sus antepasados. Pero si las condiciones de vida mejoran de nuevo, las dimensiones anteriores no volverán sino hasta dentro de 100 años. Lo que significa que los animales alcanzan tamaños enormes únicamente gracias a unas condiciones de verdad buenas. Por lo menos, gracias a la presencia de mucho más alimento. Pero, ¿por qué las serpientes necesitan estas dimensiones? La mayor parte de las veces, aunque no siempre, necesitan una longitud enorme las serpientes que cazan sin veneno. Para ellas el tamaño es un arma. Y su forma de cazar es tan aterradora como fascinante. Durante la caza una serpiente de este tipo, está al atecho de la presa o se mueve lentamente por el suelo del bosque para pasar desapercibida y acercarse sigilosamente a la distancia de ataque. Cuando la presa está cerca, la serpiente realiza un lanzamiento relámpago. En lugar de un par de enormes colmillos como las serpientes venenosas, las pitones y las boas tienen todo un conjunto de dientes pequeños, pero muy afilados, que se curvan hacia adentro de la boca. Con ellos sujeta a su presa. No es fácil escapar del agarre de tales mandíbulas, pero la mordedura es solo la primera parte de la estrategia. En cuanto la serpiente aturde a su presa, debe aprovechar inmediatamente su conmoción y abalanzarse con todo su cuerpo para empezar a envolver a la víctima. Estas serpientes son incapaces de perseguir, por lo que si la víctima puede escapar o defenderse, el reptil se quedará sin comer. Por lo tanto, la principal tarea de la serpiente es inmovilizar al enemigo y por eso se necesita tanto peso y longitud. Todo el cuerpo de la serpiente es su arma, porque desde el cuello hasta la punta de la cola tiene músculos muy potentes. Con la ayuda de estos músculos, una pitón o una boa constrictor se dispara en un lanzamiento y también envuelve a la víctima y la estrangula. Durante la lucha con la víctima, el reptil, por supuesto, no buscará durante mucho tiempo el cuello de la presa para retorcerlo. En cambio, la serpiente captura completamente el cuerpo de la víctima y entonces la lucha se desarrolla según dos escenarios. Si la víctima no es muy grande, entonces la serpiente le aplasta las costillas, por lo que el daño principal es causado por el daño a los órganos internos. Si la víctima tiene un tamaño comparable al de la serpiente o incluso más grande que ella, entonces la serpiente ya no puede causar esas lesiones y entonces estrangula de verdad y lo hace de una forma única. La víctima está en estado de conmoción y respira rápidamente para aumentar el flujo sanguíneo y dar a los músculos más fuerza para resistir. Pero cada respiración posterior resulta ser menos profunda y débil que la anterior debido a que la serpiente aprieta el pecho y el estómago cada vez que la víctima exhala el aire. Tarde o temprano, si la presa no puede escapar o herir a la serpiente, queda atrapada. Los pulmones simplemente no tienen espacio suficiente para expandirse en la inspiración. Una gigante como la anaconda puede atrapar y comerse a un cocodrilo adulto de esta manera. Y los ciervos y las capíbaras suelen ser presas fáciles para ella. ¿Da miedo? ¿No te parece? Bueno, eso no es lo peor. Porque estas serpientes solamente tienen dientes de agarre. No pueden arrancar trozos de carne ni masticarlos, así que se tragan a la víctima entera. Para ello la serpiente estira la garganta y lentamente, con esfuerzo, empuja la presa hacia el estómago, donde será digerida por el cuerpo del depredador durante semanas. Al mismo tiempo estas serpientes pueden utilizar sus músculos increíblemente poderosos no solamente para cazar, sino también para trepar a los árboles. Con su enorme masa, un intento de trepar simplemente por una columna vertical, completamente lisa para una serpiente, acabará obviamente en fracaso. Por ello, las boas de diferentes especies han desarrollado su propio estilo para trepar a los árboles. Rodean los troncos con anillos, tras lo cual se desplazan constantemente hacia arriba, subiendo cada vez que doblan su cuerpo. Por supuesto, no dañan el árbol, pero después de todo lo que se ha aprendido sobre estas criaturas, uno se siente mal por el pobrecito árbol. En cualquier caso, esta forma de trepar permite incluso a los ejemplares más grandes acercarse a la copa de los densos bosques tropicales donde pueden cazar primates y aves. Los habitantes del agua tampoco deberían sentirse seguros. La razón es que estas serpientes nadan perfectamente. Según algunos informes, una anaconda puede alcanzar una velocidad de unos 25 kilómetros por hora en el agua, es decir, más del doble de lo que nada un ser humano. Así que si estás en algún lugar de Sudamérica chapoteando en los ríos y desde lejos notas que una serpiente nada hacia ti con sospechoso interés, tu única oportunidad es salir del agua lo antes posible. En tierra puedes escapar fácilmente de una anaconda si te das cuenta a tiempo. En el agua no hay posibilidad alguna de escapar a no ser, por supuesto, que estés en una embarcación de motor. No es de extrañar que a estas serpientes les guste pasar el tiempo en el agua, soporta su peso y les permite sentirse mucho más libres mientras cazan lagartos y mamíferos que han ido en busca de agua. Las pitones de Asia también nadan con gusto y pueden aguantar la respiración durante un cuarto de hora o más para bucear y cazar bajo el agua. Había una serpiente en el mundo para la que incluso las legendarias y no confirmadas pitones gigantes serían como un chihuahua contra un bulldog. Se trata de la serpiente más grande y fuerte de la historia del planeta, la titanoboa. Este gigante vivió hace unos 60 a 55 millones de años. Su hábitat incluía el territorio de la actual Colombia, aunque puede haber sido mucho más amplio. Esta enorme serpiente era un superdepredador de su época. Pudo cazar a los dinosaurios y, quién sabe, tal vez ese meteorito perjudicó realmente a su población, pero fueron monstruos como la titanoboa los que acabaron con ellos. Créame, cuando hablo de monstruos no estoy exagerando. Este reptil crecía hasta más de 15 metros de longitud y podía pesar cerca de una tonelada. La titanoboa era más larga que un camión de carga y pesaba más del doble que un oso polar. ¿Puedes imaginar lo fuerte que debe ser un reptil para mover semejante cuerpo, sin extremidades e incluso poder cazar con éxito al mismo tiempo? Era tres veces más enorme que incluso las serpientes gigantes modernas más grandes y excepcionales. La anchura de la serpiente alcanzaba un metro como mínimo. ¿Ya te alegras de que esta criatura se haya extinguido hace tanto tiempo? Sin embargo, quién sabe, las selvas de Colombia no han sido exploradas del todo. Sorprendentemente, según los científicos, la titanoboa no cazaba a los últimos dinosaurios, sino a los peces. Sí, era amante del sushi. Por supuesto, para llenarse bien, tenía que cazar mucho más a menudo que las boas modernas, pero en aquella época las aguas de Sudamérica estaban repletas de vida. La increíble fuerza de la titanoboa le permitía desarrollar una impresionante velocidad de nado, por lo que la persecución de los peces e incluso la fangosa agua de los ríos a menudo terminaba con éxito para este superdepredador. Curiosamente, en los yacimientos que se remontan a la vida de la titanoboa, los científicos no han encontrado fósiles de ningún otro depredador de tamaño comparable. Esto significa que, tras la extinción de los dinosaurios, lo más probable es que la titanoboa fuera el mayor depredador no solo en Sudamérica, sino en general, del mundo. Y así pudo surgir durante cientos de miles de años. Además, la titanoboa es la serpiente más grande de la historia. Pero si no cazaba dinosaurios, ¿por qué necesitaba unas dimensiones tan enormes? ¿Acaso los peces de aquella época eran también tan monstruosamente grandes? De hecho, la titanoboa pudo alcanzar tal tamaño por dos razones. En primer lugar, tras la desaparición de los lagartos acuáticos, simplemente no tenía competidores. En segundo lugar, entonces el clima era mucho más cálido. Las condiciones climáticas afectan más a las criaturas de sangre fría que a las de sangre caliente. Los mamíferos gigantes pueden aparecer en climas fríos, pero los reptiles enormes ya no. Necesitan calor de verdad. He aquí otra razón para que te preocupes por el calentamiento global. No me lo agradezcas. Por lo general, son las serpientes no venenosas las que se hacen realmente enormes. Pero también hay gigantes venenosos en el mundo. En primer lugar, se trata de la cobra real. Al contrario de lo que se piensa, está muy lejos de ser la serpiente más venenosa del planeta. Pero aún así, no lleva el título real por nada. Caza otras serpientes y las más venenosas y peligrosas. Incluso los reptiles que pueden matar a un elefante con un solo mordisco le tienen miedo a este monstruo. Para cazar estas presas, la cobra real cuenta con todo un arsenal de ventajas. Se trata tanto de su propio veneno, bastante potente, como de la resistencia a las toxinas ajenas. Pero sobre todo, su ventaja es ser enorme. Supera fácilmente en un duelo incluso a las serpientes, que alcanzan los 2,5 metros de longitud. La cobra real tiene una musculatura muy potente y una cabeza enorme. Y lo más importante, su tamaño puede alcanzar los 4 metros. Y este es un indicador medio. Con una dieta suficientemente buena, la cobra real puede crecer aproximadamente una vez y media más. Hay pruebas de que una cobra puede crecer hasta 5 a 6 metros. Y este es el tamaño de las pitones y boas jóvenes. De vez en cuando, aparecen vídeos con cobras enormes, pero no es posible medir y documentar con precisión sus dimensiones. Al fin y al cabo, las cobras reales solo se capturan cuando se arrastran demasiado cerca de las viviendas humanas. Los vecinos asustados que atrapan a un reptil pueden grabarlo en vídeo, pero por supuesto nadie va a medir a semejante monstruo. Lo levantarán y lo llevarán lo más lejos posible en la selva. No todas las serpientes tienen la flexibilidad suficiente para elevarse verticalmente. sobre el suelo. Esta capacidad es una característica distintiva de la cobra. Así, la cobra real gigante puede elevarse unos 1,5 metros por encima del suelo cuando inspecciona la zona. Es decir, se elevará por encima de un leopardo o un lobo y podrá mirar a los ojos de una persona prácticamente estando a su misma altura. La cobra real es tan grande y fuerte que a veces caza no solo venenosas, sino también otras serpientes gigantes. Por ejemplo, puede pelearse con una pitón si esta aún es lo suficientemente joven. Su duelo parece épico. La pitón está acostumbrada a formar anillos de estrangulamiento alrededor de su presa. La cobra utiliza su masa de forma diferente. Simplemente, lucha con otra serpiente. Intenta doblarla bajo ella y combina la lucha con mordiscos venenosos. La pitón intenta romper las costillas de la cobra o al menos estrangularla. Pero el veneno ya ha entrado en su cuerpo. Con tal diferencia de tamaño, no tiene ninguna posibilidad. La cobra real puede hacerle frente a serpientes más grandes. Otra serpiente venenosa que puede alcanzar el tamaño de una pitón es la mamba negra. El mayor individuo del que se tiene constancia ha crecido hasta los 4,5 metros. Pero si la cobra real utiliza su tamaño para luchar contra la víctima, la mamba negra actúa de forma mucho más temible. Es una de las pocas serpientes que puede perseguir a la presa. Y necesita un cuerpo largo para desarrollar una velocidad comparable a la de una persona que corre. Sí, la mamba se cansa mucho más rápido. Pero si tu dieta es en mayor parte hamburguesas, tenemos malas noticias para ti. El veneno de la mamba negra es rápido, al igual que su mordedura. Se extiende por el cuerpo y muy rápidamente, causando hinchazón, un terrible dolor ardiente y a veces la necrosis de los tejidos. Es un veneno estructuralmente complejo que actúa principalmente como neurotoxina y detiene la respiración. Si una serpiente te muerde en el dedo, entonces tienes un par de horas para administrar el suero. Si te muerde la cara o el pecho, entonces tienes solo 30 minutos. Un veneno tan fuerte y sus grandes dimensiones permiten a la mamba negra no temerle a nadie, excepto al tejón melero y a algunos depredadores especializados en la caza de serpientes venenosas como la mangosta y el pájaro secretario. E incluso ellos tienen que hacer todo lo posible para no convertirse ellos mismos en un almuerzo. ¿Qué serpiente gigante te ha impresionado más? Responde en los comentarios y no olvides suscribirte, somos muy interesantes. Gracias. Gracias. Gracias.